La Comisión de Postulación para el Corte Suprema de Justicia suspendió nuevamente una reunión llevada a cabo este miércoles. Tan solo 33 minutos, ese fue el tiempo de reunión de la postuladora para el Corte Suprema de Justicia y es que luego de una serie de argumentos por varios comisionados que indicaron a la presidencia ya que no se respetó el plazo de convocatoria de 48 horas de antelación, pues se levantó la sesión suspendiéndola y declarándola continuamente en sesión permanente para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Algunos comisionados han cuestionado si la convocatoria, la notificación era oportuna, si era legal. Siempre nos manejamos este tipo de discusiones jurídicas y en este sentido creemos que es mejor atendiendo que hay la disponibilidad, entiendo, a trabajar y avanzar, pues atender estas cuestiones de forma para que se convoque para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Ojalá para el sábado realmente esta disposición se concrete y podamos avanzar porque estamos, como ustedes saben, ya contra el tiempo, ¿verdad?, totalmente y no hemos avanzado en el punto 8 de la agenda, que es el punto de elección de sede, días y horarios. Presidente, ¿qué hace? ¿Recibió alguna información por parte del gobierno provincial en torno a la carta que se enseñó o todavía están a la expectativa de recibir alguna respuesta? Estamos a la expectativa. Ayer recibimos la notificación de recibido, solo, pero no hemos recibido la respuesta que le tiene que realizar el presidente del organismo judicial, ¿verdad? Y es que luego de una votación tan solo 18 comisionados buscaban que continuara el trabajo de esa reunión, de esta sesión permanente en donde se discute todavía la agenda de trabajo y uno de los puntos que ha generado entrampamiento ha sido definir la sede de trabajo. Sin embargo, se requerían 25 votos para continuar el trabajo, tomando como decisión la presidencia y a través de la secretaría convocar para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Con imágenes de Juan Carlos Calderón, reportó Daniel Collín.